8. Kate Middleton recibe tres nuevos títulos militares del rey Carlos. La princesa Kate está lista para incluir un nuevo título en su currículum real. A un mes del primer día de adhesión del rey Carlos, el Palacio de Buckingham y el rey Carlos anuncian nuevos nombramientos militares para nueve miembros de la familia real, incluida la princesa de Gales. De acuerdo con la corona inglesa, el rey Carlos, la reina Camila, el príncipe Guillermo, el príncipe Eduardo, Sofía, la duquesa de Edimburgo, la princesa Ana, el príncipe Ricardo y Birgit y la duquesa de Gloucester han recibido nuevos roles reales, junto con la princesa Kate. 8. Después de la ascensión al trono de su majestad, el rey se complace en anunciar más nombramientos militares para miembros activos de la familia real, dijo el palacio en el anuncio. 9. Los nuevos nombramientos seguirán reflejando la estrecha relación entre las Fuerzas Armadas y la familia real en el reinado de su majestad. La princesa Kate, de 41 años, se convierte en Comodoro en jefe del brazo aéreo de la flota, coronel en jefe de la UNORA Guardia de Dragones de la Reina y Comodoro aéreo honorario real de la Royal Air Force Coninsby. 10. Cabe mencionar que el último título es especialmente sentimental para Middleton, ya que uno de sus abuelos sirvió en la Royal Air Force, RAF, y, trabajó con el príncipe Felipe. De acuerdo con Ola, el capitán Peter Middleton voló como copiloto con el príncipe Felipe durante una gira aérea por Sudamérica en 1962. La princesa de Gales asume el papel de Comodoro en jefe del brazo aéreo de la flota del príncipe Andrew, quien ocupó el cargo hasta 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!